La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, Ocha, publicó la estadística sobre la situación humanitaria de Colombia entre enero y mayo de 2021. De acuerdo con el informe, el número de víctimas por desplazamiento masivo ha aumentado un 101% entre enero y mayo de 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020. El 48% de los desplazados son afrocolombianos, el 14% son indígenas y los departamentos más afectados son Nariño, Antioquia y Cauca. Sin embargo, la problemática del desplazamiento está creciendo a otros departamentos como La Guajira, Cesar, Arauca, Meta, Caquetá y Guaviare. Al menos el 63% de los desplazamientos masivos fueron causados por amenazas por parte de grupos armados no estatales a las comunidades. El 17% fue generado por enfrentamientos entre actores no estatales. búsqueda del control territorial y de las economías ilícitas. El porcentaje de eventos por desplazamiento restante, el 20%, fue ocasionado por múltiples acciones de violencia armada representadas en ataques contra civiles y hostilidades. Por último, agrega que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres ha registrado al menos 1.713 emergencias por desastres de origen natural que afectaron a 153.065 personas en todos los departamentos del país.